Más ratos entro como el principal ya Me faltaban como 10 estrellas Creo para llegar al top ¿Cómo está la partida? ¿Está buena? Está picante nomás Conozco esa leyenda 115, 115 Díe, me dio la cabeza de frente, ten cuidado ¿Está rusheando este voló? No, 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 no ¿Qué qué? Está rusheando este volto Dale, Drimpe El de arriba que don toque Está yendo por vos Confía en tu senzi Pero el niño no Uff, todo bueno, todo bueno ¿Qué son heroicos? ¿Qué son heroicos? A ver Grigame Sí, me gusta el guidor, dice Hola, me gusta, ¿cómo estás? Bienvenido, ¿qué onda? Yo lo hubiese tumbado Si no fuese porque me ha llegado mi recarga Y ahí justo aparece la mascota en mi cara ¿Verdad? Aparece la mascota cuando recargas En mi pantalla apareció ¿Qué mascota? ¿Qué mascota? ¿De dónde eres, de Limpi? De Santa Cruz, pues ¿De dónde eres, Liz, verdad? Liz, ¿verdad? Liz, ¿es boliviana? Sucre, ¿no? Yo soy de Sucre, sí, exacto Boliviana, ¿no? No, mira, sé, Perú, soy Ahí en Perú, un lugar que se llama Sucre La calle, ¿no? Para esta pregunta, ¿no? Para esta pregunta, ¿no? Ay, que era, que era el que cubrí aquí, cubrí aquí Dale, dale, te cubrí No sea, mamón Ay No, pero, Perú, avisa, Perú Mucho talento de los compas Se va solo También él nos sigue en un ciber, ¿no? A mí no Pa' tu foto Oye, Pac-Man, trata de aguantarla toda la partida Ganala, si es posible Confía en tu sensi No hay sensi ¿Qué fue que se cambió? A mi sensi ¿Qué fue? Te cambiaste, se cambió de PC Ahí se cambió de PC No, es que cuando estoy con Sucre Cuando estoy con Sucre Cuando estoy con Sucre No hay gente que juegue Tengo que ir a dormir Está súper pobre Esténボ 그런 de Sucre Éste voy a ir a dormir ¿No? No hay clase No hay clases, luego llevo tarde Ahora dices que de mi ya te olvidas Ahora si mira esta partida les hago a Nario, esta ronda 141 a 1 No, 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 ven, 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 ven Vení, 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 vení Se mata y se mata Mate a uno, mate a uno, mate a uno Ya le llevo a uno un francazo Me laggeé a veces cuando estoy con francazo ¿Cómo nos va a poner así, oh? Mate a uno abajo, mate a uno abajo Y Limpi, por ahí, ¿tienes gente tú? Sí, 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 ya me la llevo a uno ya Yo mate Mate a uno abajo, mate a uno abajo Acá carísimo este mal Bueno Ahí, 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 ahí No, no, no No, ven, 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 ven No, vas a estar contra dos de Limpi Asesinato doble No, ¿por qué a mí? Que diga en español, dice Lo que... ¿Por qué eres el más insano? Eres sacra, su objetivo eres tú Arme escuadra, fija para subir, dice Déjenme, ¿saben qué? Voy a hacer tres horas acá Corte stream Que voy a hacer en mi página principal Pero va a ser con escuadra fija Y vamos a llegar al top, ¿ok? Pero con mi otra cuenta, no con esta cuenta Está bien, ahí sí, para activar la macro, me avisas ¿No? ¿Es que ibas a ir a dormir? ¡Ay, a dormir! Vox de a4, tóxito, me va... Tú vas a libertar de a clases manito, no, tienes que ir a dormir No sé, de la mañana ¿Cuándo cuide la P, no ahora? Pero voy a apagar un rato, voy a irme a lavar la... Jefe, ya. Voy a lavarme la asesina que no hizo, nada, nada. Jefe, jefe. Jefe, jefe. No sé de la nada si es mi potencialidad. Yo tengo la culpa, ¿por qué? Voy a bajar mi potencialidad, pero muchas gracias. Vaya, dices. Bueno, vamos, ¿podemos ganar la remontada? Sí, sí, la remontada épica. Arriba, arriba, hay uno. Están en su base uno. Tumbe uno, tumbe uno. Arriba están todos. No dejen que revivan, no dejen que revivan. ¿Buena? Por acá tengo uno, por acá tengo uno. Pasa, madre. Pasa, madre. Muerto. ¡Buena! Te he dicho que voy a la accionaria. Hola, Dianita, ¿cómo estás? ¿Qué onda? Bienvenido a Jefferson. ¿Qué onda? ¿Hacemos eso, gente? No tengo sueño. No estaba por dormir en mis clases, pero me desperté bien. ¿Qué estás estudiando, Liz? Diseño gráfico. ¡Uy! ¡Qué bien! ¿Tú cuántos años tienes? 27. Soy futuro licenciado de la enfermaría. ¿Y cuánto le crees que te dejo? Les cuantas. ¿Cuáles crees que te dejo? ¿Cuánto le crees que te dejo? Tú 15 años, estás en el colegio apenas 15 años, no, no tengo 15 ¡Atrás, atrás! ¡Ya, Fri! ¡Reaccionemos! ¡Ven, revivirme! ¡Apégate! ¡Pon por ahí, pon por ahí! ¡Me va a rematar! ¡Ayúdenme, áúdenme! ¡Esperando, áúdenme, esperando! ¡Le vas a reír, le vas a reír! Al de la plataforma le di un francazo ¡No, no, no! ¡Me estás rido! ¡No estás riendo! ¡No! ¡No! Llegó tu momento, Liz ¡Ni cagándole! ¡Me me hace emote, estimé! ¡You que sufro! ¡Sí, me hacía... ¡No! ¡No me parés! ¡No, no! No se puso mi pared, no es justo